Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre Blaugranas. Rajada monumental de Koeman en la rueda de prensa de hoy. La verdad es que no me lo esperaba, me ha sorprendido bastante y creo que ha sido una rajada totalmente fuera de lugar y sin sentido. Al final Koeman pues no sé si se quiere ir matando o no sé qué es lo que pretende con esta rueda de prensa que yo creo que incluso le sentencia bastante abandonar el club si no estaba ya totalmente sentenciado antes de la misma pero no me ha gustado nada ni me esperaba, me ha sorprendido mucho la verdad ha sido una sorpresa pues oír palabras que además yo creo que son bastante injustas igual hay alguna, algo que le ha molestado o hay parte de verdad en alguna cosa pero no tenía mucho fundamento esta rajada ahora mismo con lo que ha hecho Koeman con él desde el principio. La rajada básicamente se resume en que Koeman asegura que no se ha sentido respetado y que hay que respetar más al club y al entrenador y a los jugadores eso es lo que ha venido a decir hoy Koeman en la rueda de prensa que no ha visto que se respete a él como entrenador ni a los jugadores lo cual creo que es completamente injusto porque vamos a ver si no hizo otra cosa Laporta desde que llegó a la presidencia fue precisamente en la misma presentación de Laporta darle todo el apoyo a Ronald Koeman como entrenador y apoyar a los jugadores ahora eso sí, lo que no se puede o lo que no puede pretender Koeman es que Laporta en el último mes que es cuando más se queja Koeman tras debacle del Barça haciendo el ridículo absoluto ante el Granada mínimamente ridículo pero también ante el Atlético de Madrid y luego ante el Levante o ante el Celta pues que aquí sigamos todos aplaudiendo y como que no pasa nada vamos a ver, pues no lógicamente pues el último mes ha sido decepcionante a más no poder para los seguidores presidente, directiva y demás aficionados del Barça y bueno, pues yo creo que tampoco es que no le hayan apoyado es que vamos a ver, o sea, al final un poco viene todo el que no se han desapoyado, entiendo por el hecho de que haya salido información de que bueno, posiblemente Koeman no siga como entrenador o de que hay muchas vacas sagradas que corren peligro de bueno, pues de abandonar el Barça bueno, vale, que le hubiera gustado más entrenarse por el presidente que por la prensa bueno, bienvenido al club, o sea, bienvenido a la vida real que es lo que pasa hoy en día en todos los clubs además en la era de la información que estamos actualmente o en la era de la desinformación cada uno como más le guste pero quiero decir que bueno, no creo que sea como para rasgarse las vestiduras o se creía Koeman que venía aquí al Villaburrino el fútbol club no, venía al Barcelona y sabe cómo funcionan estos grandes clubs y con sus medios, bueno, de comunicación que tienen alrededor que solo están buscando pues que la noticia fácil o la bomba informativa entonces bueno, pues no sé, vamos a ver puedo entender que le moleste, pero salir hoy en una rueda de prensa la última posiblemente rueda de prensa de Koeman para echar esta mierda a la presidencia con lo que está cayendo para encima dar carnaza a toda esta gentuza madridista que ya está dándola porque ya solo ha habido que ver hoy las declaraciones del impresentable de Manu Carreño en cuatro, haciendo siempre sus sentencias contra el Barça contra el Madrid, por supuesto que no, porque se cagan los pantalones pero contra el Barça, después de decir lo que ha dicho Koeman hacer su opinión, que a nadie le importa una mierda de un, bueno, pues un gran club tiene que respetar a su entrenador y a sus jugadores y lo que no puede hacer es lo que ha hecho el Barça siempre tiene que hacer esos putos comentarios sobre el Barcelona que jamás hace jamás hace con el Madrid porque no se atreve ni a nombrar al Madrid ese es el nivel que tenemos de periodistas como Manu Carreño auténticos, vamos panfletarios, bufones de la corte abrazafaroras, palmeros del Madrid a ponerle el nombre que más os guste pero es lamentable tener que aguantar a este personaje día tras día echando su mierda contra el Barça qué asco, de verdad qué asco de periodista qué asco de canal en fin no sigo porque si no me pongo de una hostia que no puedo más en fin que eso es lo que ha fomentado Koeman pues que, pues dar carnaza a toda esta gentuza del Madrid echar mierda sobre el Barça cuando yo creo que y sobre Laporta cuando creo que no se lo merece cuando Laporta ha apoyado a Koeman desde el primer momento ha apoyado a los jugadores desde el primer momento pero lo que no hace Laporta es bueno, pues lógicamente seguir con un cuento que ya no funciona seguir con algo que ya no funciona ¿qué quiere Koeman? es que dice Koeman yo quiero seguir ya, ¿no te fastidia? claro, claro que sí de por vida además oye o de presidente de la NASA el problema es que nosotros no queremos que sigas Koeman, hijo o sea, yo quiero seguir dice, claro, claro lógico, hostia cualquiera no, ¿no verdad? yo también quiero ser entrenador del Barça y también quiero seguir claro y ganar una millonada fenomenal pero ¿qué has demostrado? pues poca cosa pues poca cosa poca cosa con una debacle del último mes ante equipos de segunda fila patética pues con una con una que le molesta a los a las vacas sagradas que también se dice por ahí que le molesta a las vacas sagradas que han estado muy disgustadas con lo que ha ocurrido y la información que ha salido pues lo siento chicos o sea, bienvenidos a la vida real espabilaros que ya sois mayorcitos para aceptar críticas con los millones que cobráis ya quisiera yo cobrar esos millones y que me critiquen mira, pues mira ¿vale? o sea, aceptar las críticas porque habéis hecho el ridículo partido tras partido y mucha de esa de ese ridículo ha sido por culpa vuestra jugadores no tanto por la culpa de Koeman que también pero mucho por culpa de los jugadores con lo cual me da pena cero me da pena cero pues que las vacas sagradas o los jugadores estén tristes o estén como les dé la gana me importa una puta mierda porque yo sí que estoy triste de ver como la imagen que ha dado el Barça en los últimos cuatro partidos tirando la liga de forma lamentable y suscribo palabra por palabra lo que dijo el otro día Laporta que no se puede entender cómo se ha tirado la liga en estos últimos cuatro o cinco jornadas no se puede entender pues es verdad es que no se puede entender que diga a Koeman que en agosto hubiéramos firmado todos haber ganado un título en la Copa del Rey pues muy bien sí sí posiblemente pero eso no quita que hayáis hecho el ridículo absoluto en liga no lo quita no lo quita que hubiéramos firmado en la Copa del Rey pues igual sí igual sí y todavía igual ganamos un título y tal pero también la imagen del club cómo queda cómo queda en liga cómo ha quedado otra vez en Champions pues no sé no nos vale Koeman chicos yo que se te diga no nos vale que estamos contentos de ganar la Copa del Rey sí ya la celebramos ya te dimos las gracias y la enhorabuena pero eso no quita que el resto de la temporada haya sido ridículo tras ridículo y otra vez que ahora encima Koeman vamos estilo Valverde o estilo o estilo prensa o estilo Bartomeu nos vengan a decir ahora que los jugadores eh veteranos las vacas sagradas tipo Piqué Alba Messi y tal nos han dado muchísimo bueno pues como nos han dado muchísimo que jueguen hasta los 70 años que jueguen aquí hasta los 70 años con la cacha que vayan en vez de correr que ya no podrán pues que vayan en moto por el campo como nos han dado mucho pues oye que sigan aquí eternamente es que mira tengo aquí apuntado lo que la herencia que nos dejó Bartomeu de estos eh de estos eh veteranos o vacas sagradas Piqué tiene ahora 34 años o sea imaginaos 34 ya tiene todavía un contato por 3 años más o sea el amigo eh Bartomeu nos lo dejó aquí hasta los 37 ya me imagino que para empalmar como como presidente o sea de jugador a presidente ya directamente sin pasar por la casilla de salida como en el monopoli luego Alba 32 años 3 temporadas más también hasta los 35 también con la cacha cualquier día y Busquets 32 años tiene y tiene 2 más 34 bueno eso entra un poco más dentro de lo normal pero vamos los contratos de ampliación de Piqué por ejemplo o de Alba son de jugador de guardia de jugador de guardia hipotecando al club hipotecándolo con unas fichas multimillonarias además y con jugadores que se quedaban aquí hasta que cumplieran los 40 casi o sea por favor por favor ahora si me molestan me molesta que hayamos hecho un ridículo en todos estos partidos y ahora a los señoritos jugadores les molesta que el Barça se plantea hacer un cambio total claro porque queremos ganar porque queremos ganar que nosotros ya no ganamos nada con vosotros lo hemos ganado todo perfecto estatua lo que yo os dije sois jugadores estatua para que os pongan a todos una estatua en el Camp Nou pero hasta luego haceros la foto con la estatua y hasta luego o sea es que hay que saber renovarse chicos lo siento mucho que lo habéis dado todo por el club sí pero no podemos seguir pagando sus dos millonarios por auténticas rémoras que sois lo que sois ahora mismo auténticas rémoras que no hacéis nada en los partidos que os dejáis empatar con cualquier equipo de segunda categoría con todos mis respetos y que bueno pues que ya no o sea es que ya no o sea y cuál es el problema que Laporta ahora pone los puntos encima de las sillas que da los poquitos encima de la mesa lo que no hacía Bartomeu Bartomeu reía las gracias a todos presidente o sea entrenadores jugadores periodistas Bartomeu reía las gracias a todo Dios todo Dios estaba contento con Bartomeu los jugadores bueno menos Messi claro porque quería ganar Messi quería ganar Ligas y Champions no vivir del cuento como otros los periodistas encantados con Bartomeu pero claro con Laporta ya no mola tanto con Laporta quiere ganar quiere hacer que los jugadores jueguen que los entrenadores entrenen bien que los periodistas no se pongan a bocalanear ahí lo que no tiene que ser ya no mola tanto ya no mola tanto en fin de verdad Koeman que decepción que decepción que acabes así en el Barça que decepción porque yo creo que ya vamos no va a seguir Koeman casi con toda seguridad y mucho menos después de estas declaraciones que para mí están fuera de lugar y totalmente injustas a lo que ha sido el apoyo de Laporta en estos meses a Koeman o sea no lo entiendo no lo entiendo o sea no sé cuál es el motivo quitarse culpa no hacer autocrítica luego dice que sí tiene que hacer autocrítica pero realmente no la hace también se contradice porque dice que que se ha enterado por el club de que quiere hacer no sé cuantísimos cambios y la renovación de la plantilla pero luego dice que él está ya trabajando en las altas y bajas entonces vamos a ver Koeman si dices que no te enteras de nada y que no te enteras de la renovación que quiere hacer Laporta de tantas vacas sagradas y tantos jugadores ¿cómo estás entonces trabajando en las altas y bajas? si no sabes las que tienes que dar de alta y las que tienes que dar de baja no entiendo nada o sea en fin muy triste muy triste muy triste lo que está ocurriendo parece que esta temporada pues está claro que no podía acabar bien para el Barça de ninguna de las maneras al final Koeman también echando mierda ya lo que nos faltaba en fin esperemos que Laporta pase de todo esté por encima de todo esto de entrenadores jugadores periodistas y de todo porque si no es imposible menos mal que tenemos a Laporta y no a otro Bartomeu o a otro presidente flojo porque claro ante todo esta avalancha de críticas injustas o de bueno de declaraciones de todo tipo pues es lógico que muchos se acobarden y al final acaban haciéndolo fácil ¿no? volver a renovar a jugadores por millonadas aunque ya no hagan nada en el club acontentar a los periodistas y bueno Laporta pues está claro que será lo que sea pero no es un paleto o no es un pelele de este tipo entonces bueno pues es lo que hay vamos a ver qué pasa esperemos que Laporta ponga a toda esta gente firme porque está muy bien está muy bien reconocer los méritos sí 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 yo soy el primero que quiere reconocer méritos pero que no se puede continuar con rémoras en el club ni de entrenadores ni de jugadores ni de nada rémoras fuera y que por favor pasen jugadores con ganas con ambición entrenadores que sepan lo que hacen que tengan las ideas claras y que no les tiembre el pulso en momentos importantes y que sepan bueno pues volver a dar al Barça bueno pues el prestigio que se merece en fin nada más chicos como siempre os digo si os gusta el canal suscribiros dadle a la campanita dadle a like y nos vemos en próximos vídeos adiós ¡Gracias! Gracias.